Más de 40 familias tomaron posesión de terrenos en el barrio 9 de Abril y Villanelis, el alcalde encargado se pronuncia ante este hecho. El gobierno municipal decritó emergencia sanitaria para afrontar crisis por cierre de la CAS del relleno sanitario. La Cámara de Comercio mostró su complacencia por concepto favorable de la Contraloría de Santander a las obras del Centro de Eventos de Barranca Bermeja. Vendedores ambulantes instauran tutela y logran frenar operativos de desalojo ordenado por el gobierno municipal. Exgobernador de Santander lanzó el libro titulado Haciendo País y habló sobre obras contratadas durante su gobierno como mandatario de los santandereanos. El sindicato de Ferticol protestó denunciando malos manejos por parte de la gerente de la factoría. El gobernador Richard Aguilar Villa desmitió los malos manejos y llamó la atención a la unidad. El presidente de FEDEGAN, José Félix Lafuri, estará este jueves en Barranca Bermeja para hablar sobre el impacto del TLC con Europa y el impacto en la ganadería colombiana. En los deportes. Y me excusan que se mamó todo el proceso de Alianza Petrolera. Que le tocó estar en Barranca, que le tocó un accidente que más que pierde la vida. Que le tocó aguantarse una cantidad de cosas difíciles. Y algunos que no han hecho nada. Quedándose con la gloria de la Alianza. El técnico santandereano Norberto Pelufo se pronunció en un tono muy fuerte sobre la salida del profesor Héctor Estrada de la Dirección Técnica de la Alianza Petrolera. Enlace a Noticias, lo que usted quiere ver.